El Partido de la Nación La pregunta, pienso que Paco vence, esta pregunta muy clara. De dichas opciones, dichas alternativas que tú o vosestés a proposar, es lo que está diciendo Paco, si n'hi ha 25 personas con promeses en portar ideas, es decir, a lo mejor una idea es un socio, un socio no, y el 50% de socios, es decir, manteneu, es decir, 25 personas para arremar, para arremar. Entonces, una otra idea es que ya me hubo un grupo, por ejemplo, un voluntario, a pertenecer a la plataforma y decir, yo me encarregue del que haga Pum, 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 o propone esto, y eso es lo que está diciendo Paco. Porque así, el compromiso que hay en el que me anima esta persona es muy importante. Yo siempre, y ahora yo personalmente, no puedo dar esta persona, no puedo ir blanco así, el dios que va a decir hace la operación y el que siguen, y por las fran, la pregunta tonta, yo puedo pagar ser un 60, o ser un 80, o un 72, un carnet, voy que el equipo guañe, voy que pague, pagueu, si esteu así, prestando no sé qué, no sé cuánto, y si dirijo lo mando. Esto es más serio, de lo que se presenta. Pero eso Paco lo está diciendo el matín. En el cap de su arroba y en el cap de su arroba, y en el cap de su arroba. Y así no hay que pensar todos en el cap. Porque al final, al final, un es de Mací, y deman puede estar lluviendo. ¿Me entiendes? Que al principio, deman explicaciones así, y entonces dice, no. Que al final, un poco a la parte que se comunica, que ya tú ya sí, tú ya sí, todos. Lo que es mala parte que ya te ha, todo ya está mal. Si te todo ya está mal, que los 3 estarán según bien. Si no es que estemos así, que estemos así en esta tabla, encabecen que siguen y que siguen. Pero resulta que son el 12 gilipolles, lo que diga uno a la palabra con los gilipolles escopinos, que es una empresa con perros. Teniendo el grupo, resulta que son todos los que se preparan. Paco lo que va a decir, 25 para remar, cuando se acabó durante un año de trabajo y remar, van al grupo que va a faltar esto. El grupo, trabajar. Porque es una ilusión desforzada, y antes de jugarse, la seua categoría como persona, así me he pensado en la persona, no en el grupo, porque lo han cuinado en Aristótipo, en la persona del señor que es, no lo hemos dejado, que tenga la camota, sube el presidente, lo que lo he dicho, aprobado un ejemplo dentro de una asamblea extraordinaria y al tercer mes, no se para ese señor, y queda como un marrano, y entonces diría que ella ha firmado y que se vaya del pueblo. Pensé que está diciendo que no lo haré posar espegues pero no van desidros. Y no lo haré, porque está en el segundo, claro que sí, pero los dineros son los que tienen y para todos los que tienen, y para todos los que tienen, una asamblea. Por eso yo creo que va a tomar el reconocimiento de la gente, si no hay límites, no me consiguerás y el señor, no me lo harán. Si no hay límites, no meolicitarás. No hay límites. Investigarás. Ya está, pues. Y ya está. Que me va a abordo. Yo le doy una cosa. Yo, personalmente, y aquí un poco de dié�, y ahí no lo vi. Yo, un lódico. Lo hiciste bien. ahora yo代 me tengo otras cosas yo famo lo quiero estar explicando como ob innovative pero me digo una de la directiva del desbe real en este ritmo entonces yo creo yo dentro de esta manera y la persona que nunca va a ir también que después no거든요 에요 dice mil trospes a ver este tipo lo dice yo creo que el desbe real de donde se mueste de los monstros que el contexto real no lo tenéis en un grupo desde que vos te ibas a ver esa parte no te comparte a ver de allá y por todo lo sabes, lo que llevo es el último A ver, yo tengo... Oye, el contexto real de lo que tenéis en un grupo, voy a decir que en la ciudad nos vamos a dar el día siguiente porque nos vamos cerrando esta semana que antes se está dicho desde septiembre todos los campioneros de las regiones se ha dicho y se ha publicado a los jugadores ahora mismo se deben 200.000 euros y después, en pagares que hay porque ya los jugadores que tenían pagares por ahí los han denunciado están incluidos en esa vista por lo cual, ya no saben aquí solo falta, como ha dicho bien Paco Roberto Ramírez que no ha denunciado Antonio Amarillo que no ha denunciado y Raúl Faure y Elías vale, entonces a los 200.000 euros que hayan aquí denunciados sumando todo eso podemos llegar con eso a los 15.000 euros que se le deben a Otobús de Navarro y a los 15.000 que se le deben a Poife van a ser 100.000 euros más a partir de esos 200.000 euros vale, pero vamos a decir el número total si son 335 si son 345 o si son 345 o si son 555 se van a decir le dicen exactamente todos los procedimientos ¿qué? ¿qué es? ¿qué es el segundo? y nosotros han sido el maestro digamos la realidad la realidad yo creo que el banco de los milómetros es esto si nosotros decimos 450 mil euros pues 450 mil euros el año que viene 450 al siguiente año y al tercer año ya se lo volvería los 120 mil esos que son los que van a pagar la deuda porque a lo que vamos a pagar a los jugadores en cuanto consigamos los 120 que he hecho libres a más de 10 personas se paga el resto entonces son 450 450 y en el siguiente año si devolvamos los 120 serán los 450 o 470 y si devolvamos los 2 años pues serán 400 tenemos los 200 porque la tabla que había hecho plato era en 4 años y en 4 años serán 450 450, 450, 440 tengo que decir que los cuantos últimos años que llevamos tenemos que lo que viene ha conseguido más de 400 mil euros todos los años no hay que conseguir y es lo que me extraña que aquí se está dudando de poder conseguirlo en que todas las personas que como aquí lo que pasa es que antes no hay en 4 personas le ponían mil o 200 mil euros y eso es lo que falta ahora y eso es por lo que se pide que ese número se ayude con todos los socios que en los últimos 5 años los últimos 5 años han conseguido más de 500 mil euros en el esporte virtual de unas personas entonces no lo matéis entonces no lo matéis la pregunta es muy clara sin acudir a esas personas sin acudir a esas personas tan generosas la realidad de un club que es lo que digo que vosotros hasta ahora y eso es una cosa porque claro porque claro porque claro si estés con usted es milagre que estos años se va arriba a una cantidad superior a esa pero ahí estás contemplando a una cantidad de personas a una cantidad de personas evidentemente eso no va a ser un fijo y vos podemos engañar ya por eso estamos diciendo que solo tenemos 450 yo he comentado aquí hay que 100 mil euros seguros porque en China hay de 3 personas hay que conseguir 150 mil euros más carnet 166 mil euros ¿vale? entonces yo lo que digo es hace dos años envían 240 mil euros carnet parece una tontería es lo que estaba haciendo que cada socio hace un socio más y automáticamente duplica estos carnet ya no tienes problema ya estás conocido los 450 pero cuando quiere tener esa seguridad que vamos a estar todos para que consigues 450 cuando si no pueda que quememos 120 mil euros y que quememos con esta ¡Están parlando el catorrocho! ¡Están parlando el catorrocho! ¡Están parlando el catorrocho! ¡No se se va de allí! ¡No se se va de allí! ¡Es que en él no ha de allí! ¡Ella ahí! ¡Ella ahí! ¡No va a ser! ¡Ella ahí! ¡No va a ser! ¡Ella ahí! ¡Existe una persona que concorda! ¡Diu! ¡Yo voy 38.000 euros conmigo! ¡Comiendo tu pagao! ¿Es de China? ¡Así no va a ser! ¿Sabes por qué se va? Porque no sé si es alcalde, alcaldesa o la ponente de la salvación Parece que va a hacer lo que está haciendo nosotros y no lo ha pagado Y aunque haya cuidado el catorrocho, se lo dice ¡No habrá continuado el catorrocho! ¡Eso lo tengo claro desde que no llegue a la historia! Lo tenía en el cuadro y no podía funcionar Ahora, ellos y ahora no se han pensado en el cuadro ¡No n'hi ha selección! ¡No se han pensado en el cuadro! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal has hecho un plan sobre el jugador que hemos fijado? No. No hagas eso, el segundo tema, si no quiero hablar de la primera, Fernández va quedar contigo. Claro, pero si no sabéis si les 3 semanas van a ser sobre las nuevas, ¿qué te quedan hasta hace durante la vida? No lo sé, nosotros lo que sí que tengamos claro y es que si me pones a la lucha es que si me pones a la edifico a la tercera saldrán 75 euros. Que con listo un año. Lo tengo así ratificado con un par que me enviaré a la mitad del barrio. Yo creo que no muda para el 75 euros. Si emiseu una mínima no anem a parlar de com podeu traure el mes que necesiteu. Anem a parlar de quantes persones esteu disposats a que això tinga ixera o no. Despois ja entrarem en preus, en això. Es que si no hi haguen 25 persones este barco no va. En cuanto el barco si no hi haguen 25 persones el listo podem abaixar 6 persones que no lo tenen. En cuanto a 10.000. Al que si, por eso es el listo. Te quiero hacer una pregunta. Ese señor tiene un presupuesto para hacer el equipo. Nosotros, si en Nueva Zelina lo llegamos, en la vieja 75.000 euros. Imagínate que ese señor hace una plantilla, se gasta en jugadores, 250.000. Y no le da bien la cosa y sale corriendo. ¿Eso está atado completamente? Está atado que si se va a lo que se ve en ese momento lo pierde. A ver, estamos hablando de que el no puede generar una venta. No puede generar una venta de 200.000 euros. Yo se lo divido. Y sale corriendo. Pierde 75.000 euros pero nos puede dejar 150.000 enganchados. A donde tenía. Eso quiero que lo estudies. Yo viví en el Orihuela con los presa. Os acordaré. Y al final es muerto. Se queda en el club. Que lo tengas en cuenta hasta actualmente. Esto, efectivamente, es un comentario del puesto. Que lo tengas en cuenta. Pero nosotros, para pararle, el día 5, nos tiene que justificar que haga cumplir el mes anterior. Como mucho, imaginemos, vamos a imaginar, que los contratos de los futbolistas con el Montenegra tienen la cantidad de 400.000 euros. ¿Vale? Y le pagamos el día 2 de agosto 15.000. Y el día 5 de septiembre tendremos que pagar otros 15.000. Pero él nos trae los justificantes de pago del mes de agosto que no le pagamos. Pero no es eso. Tú le vas a pagar a usted la viernes 75.000 euros. No, sí, sí. Yo te puedo entrampar en 200.000. Sí. Yo me voy y no iría a partir de los 75.000. Y te comes el cocodrigo, ya. Los otros, quiero que a la hora de acostarlos legalmente, que los tengas en cuenta. Ya lo tienes. Lo tienes. Sí. Lo tienes ya. Y es Paco. Dile. 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 Yo tampoco voy a grabar todo lo que estás haciendo que lo tenías que yo sé que estás trabajando muy y también voy a decir que como te aprecio pues me agradaría que lo vés por aquí si no n'hi ha habilitado ¡Muchas! 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 Me pregunta a 25 personas pero a tomar parte de ahí se lo va a pasar ¡Como a mi ni! No 25 personas y ya está ¡Es un mini! Pues sí que después se diría desde una gente de todas y de mandar a las personas que acabáis en su consultoría. No importa, ¿eh? Eso significa que la actual directiva o presidente ha acabado, ¿eh? No, debe de ser que no es de la plataforma, pero aparte es por eso. Pero no como presidente. No, ni de la presidenta. Mira, un habla de la firma que hay gente de todos a saber lo que tenemos. Esa es la nueva propuesta. Es la puerta, que lo tenéis ahí al centro del sur. ¿Qué se ha dicho yo? ¿El diseñador? Bueno, la asamblea del día 7. Exactamente, si teníamos la asamblea del día 7, un punto al día sería que yo le dividiría para que estén ahora. Bueno, pero no es de la plataforma. La plataforma son para todas las personas que vemos ahora malas que están, ¿eh? ¿Yo? ¿Yo? Si voy a dar la información, ¿sí? Sí, Santiago. Santiago, es que creo que están un poco confundidos y que he dicho lo que voy a estar acá. Es decir, que el presidente no sería John Clarkson ni el curso que era él, ¿eh? Yo he quedado muy claro que no sería John Clarkson. La parte deportiva. La parte deportiva, la que no era él. Y ahí me fijaron a Messi cuando se han robado algo. Nosotros leímos a otro punto que estarían pagando de pagarles dinero. Pero voy a decir que, claro, estas que han, no respecta, ¿eh? La parte también como asunto de todo. Estas que han un poco de desintitubre, que se indemniza, que se interviene. Yo he dicho que yo he hablado con la gente de Villas y de Villas y así con la doctora. En Caltorros no. No, 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 no. Porque las veces lo que paguen en 90 minutos. Pero cuando ya están a estar, claro, eso no ha cumplido. Ha cumplido. Ha cumplido. Ha cumplido, ¿eh? Y así, venida a la gente de Villas y 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 de Villas. Porque ese problema, fuera. Y aparte con los planos. Porque si hay casi bien que para claret, ¿qué desapareguía? ¿Qué desapareguía? Obvido. José Ángel Bordeaux. Y cuando tú y el preto que quedan, me tienen así igual. Y de 50.000 euros, no va a costar bien. Feo falta. Y la cara visible no va a... No se hace un punto del preto que quedan. La teñiga. Pero si usted se informa, es que hay unas cosas que en la Asamblea es soberana y el mandato, teóricamente, acaba en el 2003. Pero tenía que hacer unas bases, que las gracias se marcan unas normativas, nombra unas personas... Puede que ni habrá una cara nueva, un educativo. Pero lo que volen es que son personas para trabajar por lo que tenían. Que no habrán que ser para la carrera, los mismos que están en esta parte de la tabla, y a los que no te olviden, no están. Treballan los que no tienen. ¿Volem equipo? ¿Volem el grupo del segundo o el volumen del tercero? ¿Esa es la pregunta? Es decir, me referí y voy a decir que... Ese es el tema. No hay que trabajar a partir, y a partir de hoy, trabajar. Y el día 7, es contredonar. En P1 y señales, se se roba el tema de cada uno, se lo que se ha liquidado, y automáticamente montará el presupón, en lo de yo en caso, y lo que monta la plataforma. Y la cabeza visible, y el día 7, tiene un centenet así. pero la gente, pero la gente, no es ponomenal, no es ponomenal, porque, si esto no es posible, lo que no lo puede hacer, es que la bala, que la bala, el precio viene a quitarlo. Ojo, el pas, el siguiente pas, es el de la bala, y no se lo miremos. Pero manteneu, el primer pas es, las rofias, el dilluns de matiz, fresquetes, en el Banca de Liban, y liquideu mis denuncias. Y el segundo pas, si a las 12 del matiz, del dijordi, a 65 o 10 días, no hay la bala, de los tiempos de fútbol, como el Olihuela, el Deportivo de la Vez, el Alcalá, el Almería, el Balazón, el Casereño, el Cádiz, el Caravaca, el Ceuta, el Conqués de Cabellat, el Tijuelo, el Jaén, el Lemona, el Rucena, el Melilla, el Obrero Calí, el Portoiano Roqueta, el San Andreu, el Rayo Vallecano, el Sabora, Pagadona, y San Roque. De fe, no paguen 27.25, estaremos, o estarán, en tercera división, el día 6 de jubilón. Desde que el día 6 de jubilón, que es día antes, que los tiempos de la Asamblea al día siguiente, y si no merecemos, estaremos a merecerse, para hacer la Balazón, pero luego que pene esto, el siguiente punto es la Balazón, estaremos en tercera división, pero eso dice, desde hoy, para costa de ir a un lugar, desde hoy, para costa de ir a un lugar, ahora, si así, 100.000 voluntarios, que son avalistas, de 200.000 euros, los llevo el cupón, un mal de cambio, es decir, que el mal de cambio, sería muy mal de cambio, es decir, la normativa de la inversión, al deudio, 300.000 euros, no teníamos de trabajo, para pasar, muy mal de la Balazón, muy mal de la Balazón, incluso la Balazón, que se ha de hacer el fin, lo digo, que existen, de personas, que el día 7, se van a descontar, la plataforma, antes que tienen que estar, y a trabajar. Y lo que vamos a decir es, es como ustedes, ya hemos gustado, a trabajar, a partir del día de hoy, alcalde, a trabajar, a conseguir la Balazón, y a lo que vamos a pasar. El problema, el problema que yo he visto es decir que, si estoy que hay en la red, yo si estoy que hay en la red, considero que el mejor punto es, no hacer punto a la Balazón, y bajar a la tercera división, hace 5 años, estamos allí, estamos allí, quizás más socios que ahora. La segunda, es un viable, pero lo que acabas de decir, los menos 1.000 o 1.000 puntos, sin problemas. Es un sueldos, que no se pueden aguantar en 500 o 800 socios. Un sueldos, que no me sé ser, pero, seguro que encontrarán de 2.000 euros, para más. Cuando en terceras, a vez que hay curs, se están viviendo en 800 o 1.000 euros, máximos, y están jugando a fútbol y de en fútbol. Y si la generación no hace algo, habrá quedado ahí, habrá quedado ahí, habrá quedado más problemas, más problemas en esa categoría. Yo, en tercera división, yo soy más, en segundo, como está la actualidad, no sé si se debería a la integración. Y si, en cuanto a la integración, a la integración serán 500 o 600. A parte, de las 25 personas, no sé si, pessimistas, o qué, pero no creo que estén en este sistema así, y si no hay 25 personas. O si, donde va a estar, donde está, donde está, si entra caso, o no entra caso, o de las 25 personas. O de las 25 personas, que lo veo difícilísimo, difícilísimo. Porque desde el dinero estamos, la plataforma ahí, la plataforma ahí, pero no, no hay resplado. Si en 6 meses, 7, no hay resplado, o no hay resplado, como ahora, ya no hay resplado. Más, no hay resplado. Imposible. Ahí. Pues, vista, la cuarta dimensión, que teníamos entre brazos. No, el poder no tiene ninguna adulación. No, pues uno va a entre brazos, y si que pensemos que haremos a ser menos socios, el poder normal tendré el poder, de no continuar esta negociación, y que no tenga el problema de esto no hace culpa, perfecto este es volante en un futuro que pueda decir el futuro Manolo el futuro es lo normal es que cuando yo a la izquierda tengo que tocarle a este señor si quiero o no quiero yo tengo algo porque yo digo hay que trabajar hay que ir y entonces se hace yo se tiene que andar de venisa que este es un gran venisa tengo que arreglarme la pena para andar de Dios entonces tratamos de decirlo si no les ve en capacidades ¿para qué cojones? el problema es que les hay incapacidades el boleto no boleto el boleto lo que es transmitir es de la tabla es de sí mismo yo no creo que es de sí mismo yo creo que es de sí mismo yo creo que es realista aparte de realidad aparte de realidad si no os transmitir un poco de alegría pero Manolo la alegría es muy clara ¿podemos poder o no poder? ¿podemos y poder? yo lo que sí mismo ¿podemos y poder? 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 ¿no puede? no es muy clara ¡que venga el rumbo! de así de que si todo, si se ha entendido, pues lo que estoy viendo por por la que ellos 25 que han metido al grado y son, es que han metido al grado eso significa, ellos 25 que han metido una responsabilidad de 8.000 euros cada uno que si el día 30 de mayo o 30 de junio del 2013 el don teniendo a cumplir el descompromiso a tanto por uno, a salvo, de tal, y son 25 personas, vos lo prometo, van a cumplir pero no vamos a darlo tan así vamos a repetir con la sentencia a las instituciones vamos a repetir con la sentencia 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 porque de lo que se acabe un día 3 a lo que acababa así tú estavis de cuando estavis dient que al mes que se han de tornar a estrés al mes el mes que se le hacer a los grandes o algo que estén asina para dejar que seguíssemos el poder de hacer el club a stock para decir que un día el club les paga pues eso se pueden entrar para caos esos diners en el altar que no han tenido de fuerza hace 3 días de socio pero en el que cabe todo el ingeniería que estén en marcha después de es comprometer 25 personas para llansarse para firmar el lavabo para firmar el documento para consultar la gente los socios van a estar aquí cada uno 15 y 25 personas para ayudar a esas 25 personas les corre el espalda desde el yo fui espalda mundial porque queremos, podemos, queremos, podemos y 25, 30 en guayana mundial y en raza guayana pasarlo a la ley lo que nos compromete y nos torna a repetir es a quedar con camas que este hombre va a mirar a la lucha y a mi cuando mira a la lucha a mi yo quedo así como esa cosa a mi 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 que son los primeros que tienen que cobrar porque los demás, si no se llegan, pues a los proveedores habrá que inspirarlos más entonces yo quiero pensar que lo de menos de los 25 no es que tengan que poner 8000 euros, tienes que ablarlos pero bueno, que yendo a una cosa muy mala, a lo mejor tienes que pagar 10 euros o sea, que es una cosa que quiero que lo explique a ver, Antonio, si es que está muy claro si 25 personas tienen firmados 8000 euros ¿Van a trabajar como burros? ¿Van a trabajar ni uno? El problema es que si no hay 25 y son los 5 vamos a tener que trabajar como los animales burros para al final pagar 5.600 euros pero el miedo de la gente afirmar que es la responsabilidad que conlleva es que la responsabilidad en estos momentos es máxima claro, pero no ¿es que no? ¿Song a seguir? ¿Para cuánto saldría? ¿Song a seguir? ¿Cuánto más? ¿Es que estamos en la línea? ¿Es que es mejor el plan? Además, trabajamos básicamente en la mejor en un... A lo mejor ahí cabalando, todo, todo. No estamos a la gran cantidad, y que para no ser gay es más sencillo. Es una porción muy grande. Pero es la que hay una porción, guionando un día y medio, pero es, pido, pido, pues yo yo, no puedo decir de otra, porque será un aeronomiado. O sea, es un aeronomiado. Bueno, eso es una idea. Yo cuando le he hablado a José Miguel Pesino cifre es un mínimo. Por supuesto, si todos los firmamos, nos sería seguro. Cuando firmamos es cuando nos movamos el mundo. Ir al fútbol es una cosa. Y me moveré papeles. Si todos los estudiamos implicados y nos costara un dinero a cada uno, joder. Habría que estar en cuenta de la duda que podemos tener cada uno que vayamos adelante. ¿Cómo no? Claro. Quedríamos de saber exactamente la duda que vamos a hacer cada uno. Si estamos dentro de la... Si todos trabajamos. Por esto, y de cuanto antes, empezamos mejor. Vamos a ver. 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 ¿Cuánto más será? ¿Cuánto más será? Ojalá el que se ha quedado el tiempo y acabamos. Bueno, para acabar la Asamblea, pero le voy a hacer la pregunta, ¿no? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Una criança qué, no es duelar? Una vez que bajamos el tiempo. que es lo único que hace eso es ponerlo a partir de dios que el equipo baixa a tercero de dios, y así, ¿claro? Y así me hay que decidirá, pues no puedo tocar así el tercero de la franja, lo que están en el mundo, que sí que están en la paixada o están en las entradas, la pregunta es clara, ya. Por decir, morados, la plataforma, en una contestación de dios, han ganado a venirse a la llana para pegar las barroques. Y claro, antes de llegar a la llana, ¿qué ponen barroques en la caula? ¿Para dinero? ¿Lo entende? ¿Puedo? ¿Qué se lo podemos estar haciendo el rango, en ideas, todo eso, no importa de eso? Y ya es un revoltament importante, como no había volvido a la Asamblea, que fue un montaje de la propuesta que estaba en la sala ratificada y apoyada, pero fuera de veridad. A partir de un minuto de atrás, se ha iniciado la frantera y 30,000 personas a volver. Esa idea es prepara, no es que no es. O sea, que se ralla, se estima de latín y resulta que después, lo vemos en un tiempo. Por favor. Lo vemos primero, es decir, se agarra un compromiso de la LAS, después para la Asamblea el día 7, así que nos hemos dicho. Prende la mitigación, partece de la plataforma donde las ventajas de la propiedad, emprende el proyecto del año que viene, pero lo tenemos que recordar, y sería el mismo tiempo, entonces, con que aquí llueve por temporada, y aquí debajo del centro, con un trallo de bastón, pensem que eso hay que hacer el chip. Y el chip es decir, estemos todos por la salud de un tiempo de fútbol, pero todos, como resulta que no es, es tecnológico, como tenemos la plataforma ahora, es la gestión que también va a comenzar, es la persona esta, al turno de manos, de una forma de cara, otra persona, luego. Entonces tenemos la propia plantación. ¿Y cómo va a pasar al pasado? pero ¿Y cómo tomas de la misma? Es el número 3? Es el número 3. Es el número 3. Es el número 3. Es el número 3. Turτα de que nos quedan. Pero sigan los objetivos. Están la estrategia. Están la red, en esta pregunta. En esta pregunta. No te quiero. Cuando te quiero. En esta pregunta, La говоря de los les intercambio en la sala de espera si la gente lo llama y yo creo que hay gente que hay gente predisposta a tirar el Safe Orcán. Ya está. ¿Uno conocezca que hay gente predisposta a tirar el Safe Orcán? En la iglesia delренor si la Asamblea acalmóve. Si la Asamblea ratifica la Asamblea de Uy genera la ciencia informativa ratifica que el objetivo de fútbol estará en segundo vez ni habrá gente y entre todos buscaré al resto de gente pero desde ya pasaré no es lo que se van a empantanar a todos los gilipollas es decir, para tener el respeto si volvemos a eso solo 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 un momento un momento si se 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 no 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 se 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 Si no hice 25 avalistes, ¿cómo se tiró el problema? Por favor, la gente que sabe, ¿por qué la gente que sabe por qué? ¿Por qué no nos quedan en Dios? ¿Cómo faltan? ¿En 25 personas que avalistes eso? ¿En serio? En verdad, 15 no es más, y no tener problemas de firmar el aval, sino porque 15 personas, dos o no, para que después no se discuten en el aval, ¿lo han tenido? Sí, o sea, eso es para que uno se le eche en la cara, es lo que sería, para que uno se le eche en la cara. Bueno, la gente que sabe yo, o sea, será, o sea, es alguien que ya han identificado a mí, es el que ha sido de Dios, si no me hagan, 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 me hagan. ¿Cómo se le eche en la cara? Bueno, si se cree que era la viste, no sube el socio, ¿Qué es lo que hagan? Si se le eche en la cara, me hagan, me hagan. ¿Qué es lo que se le eche? ¿Qué es lo que se le eche en la cara, me hagan, 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 me hagan. ¿Qué es lo que se le eche en la cara, me hagan, 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 me hagan. ¿Qué es lo que se le eche en la cara, me hagan, me hagan, me hagan, me hagan, me hagan, me hagan. ¿Qué es lo que se me hagan? La caixa de aquí no sabía si la caixa de un niño que es de aquí, si sabría si tendría que 10 personas a pagar ese peso. Porque nosotros que hayamos ido a la caixa, la caixa que quiere saber es no 5 o 6 personas que sepan que la van a pagar. Entonces no sabemos si damos 10 personas si nos lo harían. ¿Eso lo va a un marquero? ¿Van 200 personas a pagar las luces? Es que yo no lo sé, es que no es por lo que tengo que decir. Es que hay que firmar 200 personas, hay que firmar, hay que hacer 200 papeles a pagar las luces. ¿Vale? Si no lo sé, no lo hará, es por lo que no lo hará. Si no lo harán, no lo hará, es por lo que no le damos. Si no lo hará, es por lo que no le damos, es por lo que no le damos. No hay problema, es por lo que no le damos. No hay tiempo. No hay tiempo. Si tú llevas en el 940, y desde que se termine el uso, tú lo mandas que a pagar. Pero aquí se le ha dado el problema. Si no, si no. Es por lo que no, si no. El problema es que si tiene a pagar, no tiene más paz. Y punto, está acabado. La prueba sin que se va a reír con más y conseguir tanto el socio. Se lo pongan bien, pues ya es bueno. La prueba sin que se va a poner el baño. La prueba sin que se va a poner el baño. La prueba sin que se va a poner el baño. Es la única que nos da para... ...cuál es la segunda vez. Sí. Muy bien. ¿Odí, oídos los pones, eh? ¿Poner un botero o al enteado? O sea, es la única que nos da. Es que esto no se va a hacer. ¿Puedo ponerlo acá o no puedo darlo? Si no, al enteado sí. ¿Puedo ponerlo acá o no puedo darlo? ¿Algún va a alzarse allí y el pulmo es 25? ¿Sí? Uno. ¡Yo! No, tú ya estás. ¡Hace el peón, me tiene que fuerte en el peón! ¡Hace el peón! ¡Hace el peón! ¡Hace el peón! Señoras y señores, les doy la agradecimiento de su gran asesor. Gracias, señoras y señores, les doy la agradecimiento. Gracias, señoras y señores. 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 ¿Qué? 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 ¿No te pierdas? ¿Qué? ¿Se van nueve entonces? ¡Sí!